Gracias por seguir en sintonía con Matinal, tenemos nuestra primera entrevista, está con nosotros Ángel Tejeda, quien es viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana. Ángel, buenos días. Buenos días, don Perche, todo el equipo, gracias por invitarnos a compartir con su audiencia. Buenos días, Ángel, el kilómetro, la intervención de la carretera Duarte y que últimamente se hacía un cuello de botella ahí en el kilómetro 9, ¿cómo está y cómo, no hay plazos fatales para eso, pero ¿cuándo se termina? ¿Cuándo vamos a tener 14 carriles? Así es. Sí, fíjate, el kilómetro 9 deberá tener unos 14 carriles de 8 que tenía, estos 14 carriles operativos van a estar ya entre finales de este mes y mediados del próximo, donde se están colocando unas vigas prefabricadas y luego vendrá el proceso de la carpeta de asfalto definitiva para poder de manera operativa acceder a esa ampliación en ese tramo de la vía. Como usted dice, la autopista Duarte es un proceso de un conjunto de obras que constituye una modernización de la propia vía y comienza en el kilómetro 9 y estamos llevándolo prácticamente hasta Montecristi. Hay una serie de obras que hemos inaugurado en la propia vía, como por ejemplo la repavimentación y reconstrucción del tramo de Navarrete a Montecristi, la entrada de Santiago, hemos trabajado la ampliación de la entrada de Santiago desde el aeropuerto, prácticamente ya está lista hasta San Francisco de Macorís, de 4 a 6 carriles, lo que constituye una ventaja para ampliar el flujo y mejoría de ese trasiego de mercancía, bienes y servicios entre esas provincias del Cibao. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer entre Santiago y Montecristi? Por ejemplo, es obvio que la autopista entre Santiago hasta Navarrete tiene doble vía, está definida, pero ya esa carretera Duarte es una calle de la mayoría de los sectores que viven ahí, incluso la gente vive casi arriba de la carretera. El propio presidente en estos días refería que la carretera, bueno, a propósito del accidente del sur ahí con el camión. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer de Navarrete, digamos, a Montecristi? ¿Es una vía nueva? Ahí tenemos una combinación. Se está trabajando la circunvalación de Navarrete, que va a sacar el tráfico local no asociado de Navarrete. ¿Hacia dónde lo saca? ¿Hacia la cordillera septentrional o hacia el Yaque? Hacia el norte, hacia el norte. ¿Hacia la cordillera septentrional? Correcto. Y entonces eso te va a permitir ya no tener ese tráfico local hacia Navarrete, que te va a ahorrar un tiempo para llegar hacia Montecristi. Y también se están trabajando los estudios y el diseño de una ampliación de esa parte del tramo, de la salida de la circunvalación de Navarrete, hacia más, hacia Montecristi, para ampliarle en dos carriles también a la vía, que es de los proyectos que están en estudio y diseño para comenzar en esta nueva región. ¿Esas son calles de la mayoría de esos pueblos que incluso por los accidentes? Usted tiene que andar con muchísima policía acostada porque entonces los accidentes se constituyen un peligro altísimo para la gente. Precisamente el objeto principal de esa inversión que se está haciendo en la Autopista Duarte es reducir la tasa de accidentes. Esa es la Troncal 01 y no había tenido un gran mantenimiento en términos de reestructuración y modernización desde los últimos prácticamente 20 años. Fíjense que las carreteras deben ir evolucionando como evolucionan las ciudades. Las ciudades van creciendo, algunas van arropando las carreteras y entonces nos toca a nosotros transformarlas o reconfigurarlas porque lo que era allá era un tramo rural, ahora se convierte prácticamente en un tramo urbano. ¿Cómo es el caso que usted menciona de esa zona de Navarrete hacia Montecristi? Bueno, es que tampoco tomamos la prevención de la ley de preservar las áreas laterales para que la gente no se coloque sobre la carretera y negocios sobre la carretera. Es correcto. Había una cultura de no defender lo que es el derecho de vía que está establecido por ley. Sin embargo, esta gestión, en la primera gestión del ministro de la Inescensión, se ha creado la Codevial. Codevial es una... Codevial, que es una institución adscrita a la Comipol. Es una... Se llama Control de Derecho Vial. Esa es una institución que ya ha fiscalizado más de 1.500 construcciones ilegales a lo largo de la carretera en estos dos años y medio que tiene trabajando. Se compone de agrimensores, militares, abogados, ingenieros y ellos van todo el tiempo chequeando que cualquier estructura que se hice al borde de la carretera, si no cuenta con los permisos de acceso y de derechos de vía correspondientes, son notificados y si no temperan, entonces se procede a la demolición de esas infraestructuras. Pero, ¿y cuántas viviendas han demolido, cuántas personas han arrestado, si conlleva todo este proceso? Como te decía, han sido intervenidas unas 1.500, casi 1.600 infraestructuras que han intentado usarse. Algunas presentan la documentación, otras se notifican y otras... Pero, ¿quién puede dar una documentación para instalar una cosa que está prohibida en la ley? Exacto. No, me refiero a que en el Viceministerio de Infraestructura Vial, si usted tiene un predio, una propiedad muy cercana a una vía y usted desea conectar a un acceso de manera segura, usted debe someter y tramitar su documentación y sus planos y ahí es donde usted obtiene lo que es una no gestión de construcción cerca a la vía. De un acceso. Obviamente, esos accesos están pensados con todos los diseños geométricos de carretera para garantizar la salida y entrada segura a esa carretera. Ahí hemos tenido varios invitados de la oposición y ellos repiten y repiten y repiten y dicen que este es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada, que no tienen una sola obra que pudieran ellos identificar como que han hecho. Me gustaría, porque sé que desde Obras Públicas hablan de 500 obras que se han ejecutado. En respuesta, quizás no a esas personas, pero sí al que está escuchando y viendo, ¿cuáles son esas obras? ¿Qué obras puede el gobierno decir que ha hecho? Es fundamental. Mira, el Ministerio de Obras Públicas ha sembrado el país de obras y ha cosechado unas 400 y tantas obras en esta primera gestión de gobierno. Miren, si nos vamos al polo del sur, desde Cabo Rojo, nosotros entregamos la circunvalación de Aso. Hemos estado trabajando ya en fase de término, prácticamente la circunvalación de Baní, a partir de diciembre las personas van a poder acceder. Eso conecta un enlace hacia el sur. Cabo Rojo lleva informes de avances importantes y ya con esto, vamos a decir que una conexión expedita hacia el sur tiene un gran nivel de determinación. Ahí mismo en el sur conectamos el enlace faltante para conectar el Cibao con el sur en Ocoa, Rancho Arriba. Una obra importantísima de muy alta ingeniería. Si nos vamos aquí al Gran Santo Domingo, entregamos la Avenida Ecológica, la Avenida Hípica, San Isidro. En términos de asfalto, hemos asfaltado cerca de 25 millones de metros cuadrados, distribuido toda la geografía nacional. La entrada tanto de Santiago como de La Vega, ¿esos son parte de…? El puente Pontón, un puente icónico en La Vega, entrada de Santiago, entrada de La Vega, en la carretera Guayubín-Copey, la Mata de Santa Cruz. También trabajamos la Palo Verde, la 70 y un conjunto de carreteras ahí, en esa parte de Monte Cristi y Dajabón, que van confluyendo a lo que es el puerto de Manzanillo, que es una obra que también está en ejecución. Quiero volver al 9. Porque siempre es un punto que llama mucho la atención. Porque estamos en Santiago, usted viene y se devuelve para 9. Porque usted dice que ahí van a haber 14 carriles. Sin embargo, había un tema, una expectativa de que esas paradas de guagua que estaban ahí, que era un problema de tránsito, se van a quedar ahí. La pregunta es, ¿por dónde van a entrar y salir esas guaguas a ese espacio? Que es un área febre, por demás. Sí, mire, eso es una solución que se está realizando, digamos que, a diferentes plazos. Porque cuando tú intervienes una infraestructura en áreas ocupadas, los principales retos son la movilización, lo que son el impacto, lo que le llaman el impacto ambiental y el impacto social. Porque son personas que tienen alguna actividad económica o viven y deberán ser desplazados para la ejecución del proyecto. Y también el tema del impacto ambiental. Entonces, se están haciendo, digamos que, construcciones temporales para poder ir desalojando del eje de la vía una primera parte, que es lo que se ha ejecutado ahora, para poder ampliar de 8 a 14 carriles. Y ya luego, se está pensando en una solución definitiva para ya trasladar ese nodo de operaciones en un lugar donde esté pensado con los criterios de ingeniería y entonces sus operaciones no impliquen una disrupción a la vida cotidiana de la zona. La idea sería que eso no esté ahí. La idea final es construir una terminal que el lugar y las condiciones idóneas están a definir en un futuro. Bueno, esto, como dicen, es un bateo y corrido. El gobierno continúa y muchas de las obras que estaban en proceso continúan ahora. ¿Cuáles son las prioridades que el gobierno tiene en términos de terminación de obra? Bueno, digamos que el gobierno tendría dos fuentes aquí. La que está haciendo con los fondos, los 775 millones de Aérodon y con las obras que están hechas y que dependen del presupuesto regular de la nación. Es correcto. Obras Públicas ha logrado desarrollar obras con tres fuentes de financiamiento. ¿Tres fuentes? Sí. ¿Cuál es la tercera? Está R de Vial, que es la capitalización a través del cubro de los peajes que ha permitido construir otro ciclo de carreteras. Está el acuerdo de Aérodon y están los fondos nacionales. Y hay otro fondo que son los fondos externos, que son financiamientos a través de la banca multilateral, como es el BID y otros tipos de bancos. En el caso de aquí, de la Luperón, la con 27 de febrero, que se piensa, no sé si es un paso a desnivel o un túnel que va por ahí, y en el caso de la Isabela Guía, con 27 de febrero, que se está trabajando, ¿a qué altura va y cuándo se va a hacer esa conexión por abajo? En la Luperón. Eso es por etapa, yo creo. Sí, mira, esas son de las primeras obras iniciadas con los recursos de Aérodon. Es una obra que lleva un buen ritmo de ejecución. Como explicaba, tiene una coordinación, porque está el mantenimiento del tránsito y está un orden en cómo se van ejecutando los proyectos. Estamos primero habilitando el nodo principal de la Isabela Guiar, que es la trinchera de la Isabela Guiar, y luego entonces preparando para enfrentar lo que es la Plaza de la Bandera, o Rotonda, de la 27 de febrero, que tendrá un trazado norte-sur por toda la Luperón. Norte-sur. Sí. El túnel va a estar en la Luperón. En la Luperón, básicamente. Al margen de la Plaza de la Bandera, y como lateral a la Plaza de la Bandera. Bajo el puente seco que conocemos de la Plaza de la Bandera. Eso nos permite... En ese lado. ...no afectar ese monumento histórico, y también la propia topografía del terreno permite condiciones ideales para trabajar ese tema de túnel y ese tema de trinchera. ¿Y cómo entonces colocar...? En la Isabela Guiar, a propósito de la pregunta de Caminero, en la Isabela Guiar va a haber un elevado. El que viene por la Isabela Guiar va a subir para arriba. Va a un elevado. Pero ese túnel de la Plaza de la Bandera, o sea, la Plaza de la Bandera no se tocará, sino que va a ir a transversar hacia la Luperón. Bueno, el monumento como tal de la Plaza de la Bandera no se tocará. Sin embargo, todos sabemos que en la parte este de la Plaza de la Bandera hay una especie de puente seco, y esa parte sí, sí por ahí se va a intervenir. Pero tengo entendido que la Plaza de la Bandera se conserva con la rotonda. Claro. Sin semáforo. Es decir, que solo será como un distribuidor de... Sí, lo fabuloso de esta intervención es que al hacer el túnel, tú rescatas la operación de las rotondas. El que va por la Luperón lo que hace que pase por aquí. Y eliminas entonces el semáforo de la Luperón norte, vamos a decir, arriba, y el Luperón sur que está frente a las Fuerzas Armadas. Los que vienen desde la Luperón norte-sur o sur-norte son los que van a pasar por un túnel, mientras que por ahí los que van hacia la 27 de febrero con rumbo hacia la Isabela Guiar, entonces lo harán por arriba, normal. Por la rotonda. Digamos que ustedes vienen a la Luperón a la altura de la Caonabo, y entonces ahí comienza a entrar al centro del túnel y sale a la Bolívar ya luego de la Plaza de la Bandera. El que viene por la Luperón, el que viene de la Luperón norte-sur y va hacia el sur. O sea, va a ser de doble que va a ser. Sí, y para que la gente no se confunda, porque va a decir, pero ven acá, pero ¿y de dónde en Palma? Caonabo. Caonabo, porque eso está allá arriba, no. En Palma termina en la Luperón. Y a partir de ahí de la Luperón que se hace, ese túnel se va por debajo de la 27 y por debajo de la Bolívar. Correcto, se va aprovechando esa isleta central y entonces pasa por debajo del Puente Seco de la Plaza de la Bandera, en vez de darle la vuelta a la rotonda, pasa por debajo del Puente Seco y sale. La intervención que están haciendo ustedes a la autopista Duarte, me parece que es un trabajo muy bueno, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar en esa carretera en todos los horarios, sobre todo en el horario nocturno. Eso es intransitable. Todavía en los momentos actuales es intransitable. ¿Cuál es la magnitud de esta obra? O sea, ¿qué conlleva esta obra? Porque veo también que están haciendo como una excavación, no sé, en el centro de la autopista y veo también que algunos tramos están ampliando. Yo me imagino, y usted me dará detalles, si todos esos tramos que van a ser restaurados van a tener iluminación, si van a tener los reflectores que conlleva el ojo de gato y todas esas cosas. Correcto. Mira, el presidente Abinader y el ministro de línea Ascensión tienen en sus manos la modernización de la principal carretera de la República Dominicana, que es la autopista Duarte. Déjame decirte que ya hay señalización horizontal y vertical en la autopista Duarte. Este fin de semana fue colocada. Yo te invito a que cuando pases te vas a sorprender el espectáculo visual que tiene. Hay un espectáculo visual. Claro, porque era muy necesario en algunos tramos y sin embargo había que primero completar el tema de la carpeta asfáltica. Ya a la altura donde están los retornos, ya se puede observar esa fase ya terminada de cómo va a quedar la carpeta. Déjame decirte que esto ha sido un proyecto que fue bien concebido, fue bien pensado desde el punto de vista de la seguridad vial y sobre todo, sobre todo de la modernización. Fíjense que ustedes van a carreteras como por ejemplo Norteamericana y hay un sistema de salidas. Sí. La mayoría de las carreteras dominicanas, el pueblo está sobre las carreteras y con eso nosotros lo que hemos tratado de despejar, digamos, la autopista Duarte y que cada entrada a cada ciudad, 14 provincias conectan a la autopista Duarte, tengan una entrada digna y segura. Lo grave es que usted dura más tiempo. Dando el retorno. No, 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 saliendo desde Santo Domingo hacia el 28 que es Pedro Gran, por la gran cantidad de semáforos que hay en cada una de las entradas, cómo evitar esto. Qué bueno que usted menciona eso. Ahora mismo nosotros estamos en la fase de diseño ya del detalle. Porque el 9, como ustedes mencionaron al inicio, es una obra que te va a ampliar a 14 carriles. Luego tú tienes el kilómetro 22, que es una entrada, el 25, el Mercasanto Domingo y son una serie de paradas que usted debe hacer sí o sí para poder llegar. Entonces se encuentra el peaje del kilómetro 28 y eso confiere un embotellamiento para entrar y para salir a la ciudad. ¿Qué se está trabajando? Se está trabajando una serie de elevados y cruces peatonales y motorizados para trabajar del 9 al 28. Pero veo que también el peaje lo van a mover al kilómetro 32. Correcto. Entonces en el 32 estamos construyendo una ampliación de un peaje nuevo que tendrá hasta 24 carriles, o sea 24 estafetas de cruces y tendrá una estación de pesaje para los vehículos pesados. Yo creo que aquí hace más de 30 años que no se pesa un vehículo para entrar a la carretera. No sabemos si están en sobrecarga, no sabemos. Y eso va a permitir mantener la condición de la Autopista Duarte por muchos años. O sea, de manera que todo ha sido una gran cantidad de proyectos que han sido bien pensados. Porque las carreteras que estamos reparando, por ejemplo, usted va a la Autovía del Este, ahora la Duarte quedará multiplicada. Sin embargo, uno nota que hay una ausencia de áreas de servicio. Por ejemplo, una persona que va y a lo mejor no se siente bien manejando, no tiene a lo mejor dónde entrar y detenerse. Y recibir a lo mejor una atención con un paramédico, hay una ambulancia ahí que le puede dar una atención. Es más, una persona que venga durmiéndose necesita a lo mejor entrar y pasarse una hora descansando ahí para no matarse en la carretera o no matar. Y eso no se observa en la carretera. O se está haciendo pipí, tú lo ves la gente haciéndose pipí con la puerta abierta en la carretera. Sí, en la carretera. Cuando él puede entrar, ir al sanitario, lavarse la cara y volver y retornar. O tiene un vehículo que le está dando un fallo, en vez de dañar la carretera, se detiene allí y a lo mejor puede ser asistido. De hecho... ¿Cómo podemos incorporar eso al sistema de carretera? Lo hemos hecho, lo hemos hecho, te explico. Entrando a Santiago, uno de los principales retornos que construimos y que inauguramos el año pasado, tiene de hecho una estación de servicio y paradores para vehículos pesados en la autopista Duarte. Yo creo que ese ha sido uno de los primeros que se han incorporado en las principales carreteras. Pero creo que debe haber más. Yo creo que cada 50 kilómetros debe haber. Y en las paradas de... Cuando usted va a pagar el peaje, también, en ese lugar, ¿tiene que haber un espacio de servicio público? Porque no sé si obra pública o RD Vial, ¿qué debe hacerlo? Porque usted llega ahí y de repente dice, no, tengo que seguir o parame en un equipo. El peaje del kilómetro 32 va a tener dos edificios administrativos a ambos lados. Tanto para darle el servicio y el soporte a los que van a operar, a los empleados de RD Vial que van a operar el peaje, así como también dar una asistencia al ciudadano y también manejar la estación de pesaje. O sea que sí, los peajes van a contar ahí con una infraestructura de soporte. Ingeniero, gracias. Gracias, gracias. Despedimos al ingeniero Ángel Tejeda, quien es viceministro de Planificación y Regulación Técnica del Ministerio de Obras Públicas. Gracias. Los espacios siempre están abiertos. Ustedes continúen con nosotros y en breve, más entrevistas. Bueno, yo tengo. Gracias. 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 Gracias.